En este vídeo vamos a ver un nuevo ensayo de dureza llamado ensayo Beakers. Como ya sabes, la dureza de un material es la resistencia que tiene dicho material a ser rayado. Cuanto más duro sea un material, más resistente será el desgaste por rozamiento y más difícil será de mecanizar, es decir, será más difícil de cortar o taladrar, por ejemplo. Para estos ensayos utilizamos un durómetro. Es un aparato como el que ves en la foto, que nos permite presionar con una determinada fuerza el material de ensayo. En este punto se coloca un penetrador o indentador fabricado en diamante con forma de pirámide y cuyos ángulos están a 136 grados. Cuando se ejerce una fuerza sobre el indentador, éste penetra en el material. Cuanto más blando sea, más penetrará. La fuerza que se aplica en estos ensayos puede ir desde 5 a 125 kilopondios y normalmente se aplican fuerzas múltiplos de 5. Estos ensayos son más precisos que los ensayos Brinell y Rockwell y se puede utilizar con láminas delgadas de material. Como aspecto negativo, este método necesita una buena preparación previa de la superficie del material. Ahora vamos a ver más en detalle cómo se realiza. Es un método sencillo. Mediante el durómetro se presiona el indentador contra la pieza del material que queremos medir. La fuerza debe ser conocida y se expresa en kilos. Al retirar el indentador obtenemos una huella más o menos cuadrada con dos diagonales. Ayudándonos de un microscopio, medimos ambas diagonales y calculamos su media aritmética. El valor de las diagonales se expresa en milímetros. Finalmente, para calcular la dureza Vickers, empleamos la siguiente fórmula. Las unidades de la dureza Vickers son kilos por milímetro cuadrado. En esta representación podemos ver cómo se realiza este ensayo con un durómetro digital. Cuando se aplica una fuerza conocida, el indentador con forma de pirámide penetra en el material dejando una huella. Con ayuda de un microscopio se miden sus diagonales. Y mediante un software específico se aplica la fórmula que acabamos de ver, teniendo en cuenta la fuerza aplicada en el ensayo y el valor medio de las diagonales. Estos aparatos nos evitan la tarea de realizar cálculos. Para expresar correctamente los resultados, el valor obtenido mediante la fórmula anterior se coloca, seguido de las siglas HV, dureza Vickers en inglés. Y a continuación tenemos que indicar el valor de la fuerza usada en el ensayo expresada en kilos. Imaginemos que durante el ensayo utilizamos 65 kilos de fuerza y obtenemos una dureza de 347 kilopondios por milímetro cuadrado. El resultado se expresaría de la siguiente forma. Para afianzar estos conocimientos vamos a resolver dos ejercicios sencillos. El primero dice así. En un ensayo de dureza Vickers se aplica una carga de 40 kilopondios y obtenemos una huella en el material como la que se observa en la imagen. Calcula la dureza de dicho material. Lo primero que tendríamos que hacer es calcular la media aritmética de las diagonales 1 y 2. Pero en este caso, como vemos en la foto, ambas diagonales son iguales, por lo tanto su media no cambia y tiene un valor de 0,32 milímetros. El siguiente paso es aplicar la fórmula que vimos en teoría y nos dice que la dureza Vickers es igual a 1,854 por la fuerza en kilos y dividido por el cuadrado de la diagonal media. La fuerza aplicada fue de 40 kilos y la diagonal media de la huella 0,32 milímetros. Sustituimos estos valores y el resultado nos da 724,22 kilopondios por milímetro cuadrado. Para expresar el resultado, redondeamos a un número entero, añadimos las siglas H, V y el valor de la fuerza empleada, en este caso 40 kilos. El ejercicio 2 nos dice así. En un ensayo de dureza Vickers se aplica una carga de 25 kilopondios y obtenemos una huella en el material como la que se observa en la imagen. Calcula la dureza de dicho material. En la foto vemos que ambas diagonales no son iguales, por lo tanto comenzamos hallando la media aritmética entre ambas. Como veis, en las operaciones el resultado nos da 0,29 milímetros. Aplicando la fórmula para dureza Vickers y sustituyendo los valores de 25 kilopondios para la fuerza y 0,29 milímetros para la diagonal media, el resultado de esta operación es 551,13 kilopondios por milímetro cuadrado, que expresados de forma correcta nos queda del siguiente modo. Espero haberte ayudado con este vídeo. ¡Gracias!